Una de las avenidas principales en la ciudad de la Unión, que se había deteriorado en los últimos años debido a la falta de mantenimiento, ha comenzado a ser intervenida por la comuna a través de un proyecto que se ejecuta con fondos de un préstamo que obtuvo el año pasado. Son un aproximado de 200 metros de la quinta avenida sur los que serán construidos para dar mayor transitabilidad a los peatones y conductores que circulan por dicha vía. El proyecto se está realizando con una inversión de 49 mil dólares y se espera que se ejecute en un mes. Las obras comprenden la estabilización del suelo, luego la colocación de una base de cemento, posteriormente se pondrá el adoquín y luego llevará una capa de asfalto. Esta obra se suma a otras avenidas y calles que también han sido reparadas en el último año en la ciudad unionense, proyectos que también han sido financiados con fondos del empréstito. Este es un reporte para laprensagráfica.com, informó Juan Carlos Díaz.